Los primeros en reaccionar a estas acciones de protesta fueron los diputados del FMLN, asegurando que las movilizaciones tienen origen político. Sabemos que hay un esfuerzo de la oposición para tratar de negar todo lo que se ha avanzado, de desestabilizar al gobierno, de asfixiarlo económicamente, financieramente. El señor alcalde y Arenan han organizado el piquetito que esta mañana amaneció, entonces el pueblo juzgara. Y como era de esperar, Arenan salió al paso de estas declaraciones, arremetiendo contra el FMLN y el gobierno. El principal partido de oposición se desmarca de las acusaciones, señalando que el problema reclamado por la población es la forma de gobernar del actual órgano ejecutivo. Arenan niega rotundamente las acusaciones del FMLN y lo invitamos a que sea más serio con el país. El país está verdaderamente agobiado por las malas políticas y por la manipulación del poder. La realidad la está viviendo todo el pueblo salvadoreño y realmente hay problemas. Y las protestas yo creo que el responsable es el señor presidente de la república, que debe de ver cómo resuelve los problemas. Pero al gobierno no solo le llueven críticas de los ciudadanos. Otras fracciones legislativas también ven incierto el futuro económico del país. Yo invitaría al gobierno a que escuche un poco más a la gente. Yo invitaría al gobierno a que de manera urgente instale una mesa para poder tratar los problemas de nación sin sesgos políticos. El actual gobierno debe de sentar a sus ejecutivos, que son los que están al frente de estas instituciones, para ver la manera de cómo operativizan de una manera viable el país, porque así el rumbo como lo llevan yo creo que el país ya no aguanta. Son diferentes sectores los que mantienen al gobierno en la mira y amenazan con realizar más protestas para exigir mejores condiciones de vida, argumentando que la situación está descontrolada. Con imágenes de Everábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.